Buen día a todos los telespectadores que están ingresando a esta plataforma de internet, a esta página llamada YouTube. Y hoy vamos a hacer algo diferente, dado que últimamente los he tenido acostumbrados a contenido sin educación, a contenido agresivo y que no es de beneficio para la sociedad. Así que hoy voy a hablarles acerca de un tema de interés social, un tema que últimamente ha estado causando revuelo y esa es la ley de telecomunicaciones. Y esta ley comandada por nuestro señor presidente don Enrique Peña Nieto, pues está buscando la finalidad de hacer más extenso y mucho mejor el servicio en las telecomunicaciones. ¿Y qué medios están incluidos en esta ley? Bueno, tenemos las televisoras, respectivamente Televisa y TV Azteca, que son las más populares o las más principales televisoras que hay en México. Una de las cosas que tiene como fin esta ley es ingresar un nuevo canal de tele abierta para que el pueblo mexicano tenga más variedad de canales. Este canal resulta que, pues en algunos hace meses, se venía especulando que sería 11TV México. Y últimamente me puse a ver la programación de este canal y, pues sí, es un buen contenido, contenidos educativos y, pues, no contenidos basura, por decirlo de alguna forma, que hagan más ignorante al pueblo. Tenemos programas como Al Extremo, que trata sobre animales. Tenemos programas donde hablan acerca de la fauna y de la flora de otros estados de la república e incluso de otras partes del mundo para cultivar más la cultura del mexicano. Para que cuando alguien de nuestro país vaya a otros lados en el extranjero, pueda hablar o dialogar sobre temas de importancia en ese país. Otro medio que está incluido en esta ley es la ley de telefonía, el medio de teléfono. ¿Por qué? Últimamente también el pueblo se ha quejado sobre el mal funcionamiento de la telefonía, el mal servicio y los altos precios que ella poniera. Así que el presidente, don Enrique Peña Nieto, vio la finalidad de meterle rienda, más rienda, a este medio para que, así como den un buen servicio, puedan dar un buen precio de dicho medio. Así que, pues, esa es la finalidad. Y otra cosa que también viene incluido en lo de la telefonía es el internet. Sabemos que aquí en México es un muy mal servicio de internet. Es un muy mal servicio de internet. Y pues de eso, precisamente, como dije anteriormente, es la demanda del pueblo. Que haya mejor servicio tanto de telefonía como de internet y que las tarifas sean menos. Y es por eso que el señor presidente quiere demandarle a Telmex que, así como den un buen servicio, pueda bajar un poco más sus precios para que sea justa la cantidad con el pueblo que debe pagar. Pensándolo bien, y es que varias gentes están diciendo que la ley de telecomunicaciones quiere censurar internet. Quiere quitar algunos contenidos, pero precisamente, si lo vemos de esa forma, el Senado y la Cámara de Diputados quieren ver que, precisamente, el pueblo pueda cultivarse mejor. Y es por eso que ellos están buscando la forma de que estos contenidos de internet sean positivos para tanto la mente como para las personas que lo ven. Y, aunque, viéndolo bien, sinceramente, pues, o sea, no sé, pienso yo que a veces esta ley podría incluso pisotear lo que uno va a decir a no dejar que el pueblo se exprese. Porque, precisamente, eso es lo que quiere la ley de telecomunicaciones. Hacer que la gente pueda decir lo que ellos quieren, no lo que nosotros queremos. Y, pues, así, o sea, decir lo que ellos quieren, y eso es lo que a veces nosotros no queremos decir. Nosotros vamos a decir lo que pensamos, no lo que ellos vayan a querer decir. Porque al gobierno no le conviene que, digamos, que Enrique Peña Nieto se saca los mocos de la nariz. ¡Corte! ¡La que hablaste es ahí! No, porque, sinceramente, la ley de telecomunicaciones es lo que quiere. Censurar y pisotear lo que uno dice. No dejar que el pueblo se exprese de una manera buena. Es internet. Se supone que es internet. El internet es libre. Es como Dios te da un libre albedrío para que tú puedas hacer lo que tú quieras. Por eso es que toda la gente se está orillando a internet y ha dejado de ver televisión. Y hasta Chumel Torres lo dijo. Está bien, Televisa no se va a morir por dinero, ni va a quedarse pobre de monetización. Sino más bien en contenido. Porque ya todo lo que hace Televisa, sinceramente, ya está muy choteado en ese sentido. O sea, es más, ni siquiera son tan originales. No se sacan una idea buena de la cabeza. Y solo lo único que hacen es robar, es robar contenido de otras televisoras, de otras partes del mundo. De otras partes del mundo. Solamente para poder hacer sus propios programas y hacer dinero de ellos. Es más, les voy a decir una cosa. Yo, sinceramente, o sea, se supone que el gobierno quiere que yo salga vestida así, como un mono de circo. A decir lo que ellos quieran. Pues es más, miren, yo no necesito de camisas de marca, ni de camisas buenas para poder expresar lo que quieran. Es más, podría incluso quitarme la ropa y salir hasta desnudo si quiero, solamente para dar un mensaje al pueblo. Yo, si quiero, no necesito de camisas lujosas, ni nada por el estilo. No necesito de pantalones de marca para poder decir lo que yo quiera. Voy a decir lo que yo quiera y cuando quiera. Y si Antiescarcha empezó así, así va a terminar. No va a venir cualquier persona a decirme qué es lo que debo de decir. Porque precisamente eso es lo que Clister Entertainment quiere. Solamente que nosotros digamos lo que él quiere y lo que a él le conviene. Es igual que el gobierno. Y por eso, si Antiescarcha empezó de esa forma diciendo palabras y medias y groserías. Es porque el internet así no puede hacer. Y sí, hay personas que me odian y me detestan por eso. Pues qué bueno, muchas gracias. Y pues sinceramente a las personas que me sigan. A las personas que me están viendo que ellos sí me preguntan por mis videos. Ellos que sí ven mis videos. Pues muchas gracias a ellas y por ustedes voy a seguir haciendo los videos tal y como ustedes me lo demanden. Y tal así como yo quiera hacerlo. Obviamente no va a venir ni mi mamá, ni mi papá, ni Fer Arena, ni Banana Ranch Team, ni Lisma Vlogs, ni Junco Wallet. Ni Clister Entertainment, ni nadie a venirme a decir lo que yo quiero expresar. Lo que yo quiero decir. Y pues muchas gracias a esas personas que odian tanto a mi canal. Muchas gracias a Ileana BP, a Alexis Giovanni y sobre todo a Clister Entertainment por darse el tiempo de ver mis videos y de hablar de mí. Porque... Ya que no soy el único que está en tu compito. ¡Exactamente! Pero es que muchísimas gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo de por lo menos hablar de mí con otras personas. O sea, hablan pestes de mí, pero igual terminan hablando de mí. Y eso es lo genial de hacer videos. Tener gente a la cual le gustas y tener gente a la que no le gustas. Y muchas gracias a ellos, a esos haters que odian mi contenido por ustedes y solamente por joderlos. Voy a seguir haciendo lo que yo quiera. Voy a seguir haciendo de mi canal lo que a mí se me pegue en mi gana. Y nadie me va a parar. Si yo comencé este canal, yo le voy a poner fin a este canal. No puede venir ni el mismo presidente de la República, ni Obama, ni Hitler, ni Rasputin, ni Stalin, ni nada de esas personas. Que tienen un gran rango en la sociedad, pero que sinceramente su inconsciente intelectual no ve más allá del pueblo. Obviamente si Telmex y Televisa se pusieran a ver lo que el pueblo demanda, es obvio que otra cosa sería. Porque ellos solo lo único que quieren es llevarse dinero en el bolsillo y no le importa lo que el pueblo quiere. No importa el contenido que ellos hagan. Es más, Televisa puede sacar un programa hasta sobre un pedazo de caca. Y o sea, si la gente lo ve y mientras la gente siga viendo ese tipo de contenido, va a seguir ganando dinero. Y Emilia Azcárraga y el otro güey de TV Azteca van a seguir ganando dinero y viviendo del pueblo. Lo mismo que hace el gobierno. Y pues bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. Y espero les haya gustado tanto como yo como hacerlo. Y tanto como también Klistar, que aquí está presente conmigo. Viendo lo que empezó bien, terminó muchísimo mejor, sinceramente. Así que insisto, muchas gracias a Eliana BP. Muchas gracias a Alexis Giovanni. Y muchas gracias a Klistar Entertainment. Y a muchos más que vengan en el futuro que quieran odiar mi canal. Por ustedes, seguiré aquí adelante, seguiré hasta el fin, hasta donde la vida y las piernas me den. Voy a seguir haciendo mis videos a pesar de que mi papá a veces quizá no esté muy de acuerdo con eso. Pero es mi gusto. Es lo que yo quiero hacer. Es para lo único que soy bueno. Porque si no soy bueno en la escuela. Si no soy bueno en los deportes. Si no soy bueno en ninguna otra cosa en la vida. Pues tengo que buscar algo en lo que soy bueno. Y amigos, sinceramente, en esto que hago. Soy, pues no el mejor, pero sí soy bueno. Así que nos vemos. Espero les den me gusta. Suscríbanse al canal para más contenido basura. Y, pues, nada. Nos vemos en la próxima. Así es que Dios, Chabelo y yo, así lo queremos. Y Dios, y adiós. Y, pues, nada. Eso es todo.